Bueno chicos, tengo novedades sobre Tales.exe y es que me ha vuelto a escribir, hoy es sábado, estamos al 6 de marzo y me ha escrito hace unos minutos y bueno, entre que he hecho las capturas y he preparado todo para grabar pues no me ha vuelto a escribir, así que yo creo que va siendo hora de hacer este vídeo y bueno, os pondré por aquí, seguramente sea por aquí, os dejaré una captura de pantalla de lo que hemos estado hablando la verdad es que no solemos hablar mucho, la verdad, y esta vez ha utilizado otro número porque el anterior, muchos me estabais diciendo que no era Tales.exe, sino que era Tales.exe y es que, como estaréis leyendo ahora mismo, utilizó la imagen de Tales.exe, pues no sé para qué supongo que para engañarme a mí o engañaros a vosotros, pero no nos consiguió engañar sabíamos perfectamente que era Tales.exe, utilizando la imagen de Tales.exe sé que la forma verdadera es en blanco y negro y ya por fin ha mostrado su verdadera forma por así decirlo, como estáis pues leyendo aquí, que está diciendo que va a enseñar su verdadera forma y es que él es en blanco y negro y tengo aquí ahora mismo el móvil y voy a leeros textualmente lo que hemos estado hablando vale, él, bueno, él me ha escrito, como veis es un número bastante más corto y he encontrado el significado de ese mensaje o de ese número, así que ahora lo vamos a ver y dice lo siguiente, ha llegado la hora de mostrar mi verdadera forma se acabaron los juegos, ni siquiera sabes cómo soy en realidad esto hace unos minutos, eh y yo evidentemente le he respondido que claro que sé cómo eres pero esto no es normal, porque esto es una locura lo que está pasando es algo muy extraño es que no puede ser real esto o sea, esto, lo que estoy viviendo no puede ser real dice, eres un creepypasta, no eres real y él me ha respondido que aún no crees que sea real entonces explica que me cómo te hice sufrir en Minecraft y cómo te encontré, vale ahí ya pues, yo no sé qué responder a eso porque no tengo respuesta, es decir es algo sumamente extraño porque ya sabéis que él me dijo entra al Minecraft y nos veremos en plan, me citó en el Minecraft y yo pues me metí en el punto Minecraft de Zombieland y ahí estaba un mundo creado que yo no había hecho y era en una casa, en un bosque estaba encerrado y yo pues intenté escapar de allí había una habitación con mi nombre y pasaron cosas horribles que por cierto, os tengo que decir que por qué ese final tan extraño al lado de la tumba bueno, pues justo cuando me pegué el susto cuando apareció Tales.exe a mi derecha cuando miré hacia la derecha de la tumba se colgó el juego es decir, se cerró el juego se cerró el programa de grabación y se cerraron todos los programas que tenía abierto ya sea el Firefox, etcétera, etcétera o sea, tú cuando le das por ejemplo a administrador de tareas te salen las aplicaciones que tienes abiertas por ejemplo aquí me sale el OBS el Firefox, el administrador de tareas entonces se me cerraron todas las aplicaciones y fue algo muy extraño por eso no pude terminar el vídeo como me hubiese gustado y bueno yo le respondo con tres puntos suspensivos porque es que no sé qué decirle o sea, no tengo ni idea de qué comentar ahí porque es que no tengo explicación o sea, esto es muy extraño y me dice no sabes ni qué decir y se ríe ahí la típica risa malévola y luego también dice que te has metido con los creepypastas equivocados a partir de ahora mira bien cuando vayas por la calle es decir, esto ya son amenazas muy serias porque ya prácticamente cuando salga a la calle voy a tener que tener 40.000 ojos porque a lo mejor alguien o incluso Tales.exe me está espiando ahora mismo a lo mejor quién sabe que ahora mismo me está mirando a través de mi ventana porque yo tengo en mi cuarto la ventana está aquí a lo mejor me está mirando o espiando desde alguna zona y yo estoy aquí hablándoos a vosotros y hay cosas que no me parecen muy lógicas y una de ellas es la última hora a la que se conectó porque aquí sale que se conectó por última vez a las 66 horas y 66 minutos a ver está claro que es por lo del diablo lo de 666 pero es que no sé si en el whatsapp esto es posible que salga porque como ya sabéis las horas tiene un día tiene 24 horas el reloj tiene 24 horas señala 24 horas cuando salen las 23 horas y 59 minutos y el siguiente minuto no son las 25 horas o no son las perdón las 24 horas no pone 2400 no sale 0000 y vuelve así hasta el 23 el número máximo es el 23 y aquí sale el 66 y 66 minutos cuando en el minuto 66 ya es como sería 6 segundos del siguiente minuto ¿no? o sea es algo muy extraño y os voy a decir el que es el número que sale 2 1 1 1 1 9 9 2 vale he estado buscando información he puesto Tales y he puesto ese número y y me ha salido una fecha vale esta fecha es el 21 del 11 de 1992 y diréis ¿qué es esa fecha? bueno pues yo lo digo esa fecha fue cuando salió el Sonic 2 de Head GeHot para la Mega Drive es decir fue la primera aparición de Tales en un videojuego que fue en el Sonic 2 de la Mega Drive y fue justo ese mismo día ese mismo mes y ese mismo año cuando salió el juego a la venta y la verdad tiene mucho sentido ¿no? porque Tales.es es como si hubiera nacido ese día ¿no? o sea su número de teléfono o su número de esta cosa rara es justo cuando él salió a la luz o nació ¿no? es es bastante pone los pelos de puntas esta vez no me ha dicho nada no me ha citado en ningún lado pero dice que pronto nos veremos las caras es decir esto significa que él va a venir aquí o va a hacer lo que sea para vernos en persona porque en Minecraft no nos vimos prácticamente porque era un juego y ahí pues me estuvo torturando psicológicamente y la verdad es que lo ha conseguido me ha torturado psicológicamente y la verdad es que se le da muy bien torturar psicológicamente porque esto de que pronto nos veremos las caras es un poco un poco turbio la verdad es que muchos me dijisteis que hablara con León o con Z sobre esto porque ellos ya se han enfrentado a Sonic.exe que por cierto se supone que yo había matado a Sonic.exe pero eso es imposible o sea no puede morir tan fácilmente sigue estando ahí o sea sigue estando escondido a la espera de hacerme algo de hacer algo estoy totalmente seguro de que Sonic.exe no he acabado con él porque es imposible que sea tan fácil de acabar con él es imposible y Tails.exe o Sonic.exe ha llamado a Tails.exe para que me esté amenazando o dándome miedo para cuando él llegue el momento él rematarme o sea rematar mi cuerpo destrozado psicológicamente venga él y acabe conmigo el problema de esto que no solo tengo a Sonic.exe como enemigo sino tengo a Tails.exe como enemigo también y tener dos creepypastas a la vez como enemigos no es que sea lo mejor ni lo más recomendable ya es jodido con uno es decir ya es jodido solo tener a Sonic.exe como para tener dos enemigos como es Tails.exe también y además ha utilizado la imagen de Tails.exe que a lo mejor también él se cabrea y también va por mí y ya tengo tres creepypastas enfadados conmigo y torturándome psicológicamente por todas partes espero que que no espero que solo sea esto y no sé o sea ahora mismo no sé qué pensar porque estoy muy estoy me explota la cabeza porque esto no me ha pasado nunca yo nunca me he metido con un creepypasta en plan así tan serio porque esto es serio esto ya es la vida real como en la vida real y ya me está atacando personalmente y esto es un poco tengo que asimilarlo muy bien porque tengo que medir mis palabras y mis movimientos muy bien porque un movimiento en falso y no sé lo que Tails.exe me puede hacer es decir son creepypastas ellos pueden aparecer por cualquier parte y liarme la parda o sea así que si tenéis algún consejo aparte de que ya me pondré en contacto con Leon no os preocupéis ya hablaré con él e incluso grabaré una conversación con él y le pediré consejo y vosotros estaréis escuchando nuestra conversación en plan vais a escucharlo vale o sea yo voy a llamarlo y lo grabaré en vídeo y él pues pues eso lo estaremos viendo todos nosotros y juntos pues intentaremos encontrar una solución que me salve que me ayude a salir de esta porque me he metido en un barullo muy importante y todo ha sido por el juego de Sonic de Assault porque salí del juego y Sonic.exe se ha cabreado porque su marioneta que era yo le ha le ha puesto en ridículo y además que vino a Minecraft y lo puse más en ridículo todavía y más cabreo todavía que incluso ha llamado a su amigo Tails.exe y esto va para largo así que no voy a no voy a daros más el tostón haced vuestras propias conclusiones dejadme en los comentarios que creéis que podría hacer es decir yo no le voy a a lo mejor le escribo y ya él me responderá o no lo sé es que no quiero responder tampoco mucho porque tengo que medir como ya he dicho las palabras muy bien así que que nada yo creo que ya está todo dicho os iré dando avances vale esto mismo lo pondré por Twitter ahora mismo me voy a meter en Twitter y voy a poner la captura para haceroslo saber muy pronto así que nada chavales esto ha sido todo si tenéis algún consejo que darme aparte de que le pida ayuda a León pues bienvenido sea así que nada chavales esto ha sido todo suscríbete activa la campanilla pues para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos si tú quieres ser saludado al principio y al final de todos mis vídeos hazte miembro del canal y yo lo haré encantado y con ello pues quería mandar un saludo muy fuerte a Black y a Sonamidisney.exe muchas gracias por ser miembro del canal por apoyar este canal económicamente y por eso aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis el link de sus canales espero que esto se solucione lo más rápido posible porque tener dos enemigos creepypastas no es muy buena señal pero bueno ya os iré comentando los avances sobre esta historia sobre esto así que ya nos vemos chavales chavales Gracias por ver el video.